familia valora muy buenos días me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en otra emisión de spa para el alma spa para el alma una caricia de dios para ti y como siempre saben que soy maria mezcua tus órdenes a sus órdenes y estoy en mi instagram como maria mezcua 7 y ustedes si necesitan algún consejo alguna terapia alguna situación de manera personal ustedes saben que me pueden conectar en mi celular en el 3 3 3 9 6 8 5 6 31 y pues ustedes saben que valora es una luz en medio de la oscuridad con los pies en la tierra y una mirada al cielo y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad y no olviden de mandar sus estrellitas recuerden que valora siempre está pues pidiéndoles de una manera muy especial que ustedes en donde están los emojis ahí hay unas estrellitas si ustedes presionan las estrellitas ustedes pueden mandar algo de lo que ustedes puedan para tener esos recursos para que valora pueda llegar con ustedes hasta sus hogares o en el lugar en donde se encuentren y pues hoy es un día muy especial en donde la reflexión de hoy nos habla de amarnos los unos a los otros dios nos quiere que estemos juntos dios nos quiere que nos amemos dios quiere que siempre estemos unidos y por eso el día de hoy quien en en valora radio aquí en spa para el alma pues tenemos un programa muy especial que va a estar lleno de amor hoy un día de hoy hace dos años empezó este proyecto cuando nosotros todos estábamos en momentos muy complicados en nuestras vidas no nada más aquí en guadalajara ni en méxico sino en todo el mundo estábamos pasando por una situación muy complicada en donde no sabíamos que iba a pasar al día siguiente vivíamos con ansiedad con angustia con miedo sin poder salir de tu casa y entonces yo recibí una llamada de meche covarrubias y de lupita de negas en donde me invitaban a poder compartir un espacio aquí en valora radio en donde pudiera compartir un programa que llenara a esos corazones tan complicados que todos teníamos en donde se pudiera hablar de la fe de la esperanza y de sentido de vida lo inicié con muchos miedos porque pues la verdad no sabía utilizar las plataformas en algunos momentos se me movía el celular en algunos momentos pues no se escuchaba bien pero poco a poquito trataba de tener como que toda esa ya esas ganas de seguir aprendiendo y tratar de mandar un mensaje de optimismo de amor y de paz tan rápido se han pasado estos dos años y hoy por hoy sé que está para el alma tiene ya un lugar en sus vidas porque cada viernes ustedes están esperando con mucha ilusión el tema que vamos a tener y siempre me doy a la tarea de tener a los mejores conferencistas a las mejores personas porque sé que ustedes ya saben que no está para el alma van a tener un destino en donde ustedes van a empezar su día que si están un poquito tristes con alguna desilusión con alguna situación pues dolorosa en su vida ustedes saben que al prender spa para el alma en valorar radio ustedes van a encontrar ese consuelo ese apoyo esa luz y esa claridad en sus vidas para que ustedes puedan iniciar sus viernes con toda esa luz que les podemos dar aquí tanto los invitados de spa para el alma como su servidora y pues qué mejor regalo para mí en este segundo aniversario que tener a tere alarcón que tere alarcón pues también empieza también a hacer su proyecto de café consentido en estos tiempos de de miedos de angustia y pues me es dado a la tarea de ser una fiel seguidora tere de tus casos consentidos de todas tus conferencias y la pandemia nos ha unido a ti y a mí porque creo que tenemos el mismo amor en nuestro corazón de poderles brindar a todas las personas que se conectan esa luz ese sentido de vida y sobre todo ese cariño que podemos tener para todas las personas que se conectan en este tipo de programas y pues ustedes saben que tere alarcón es una gran conferencista es una persona que ha escrito varios libros es una persona que tiene a dios en su alma y en su corazón y que vive siempre tere alarcón con esa oportunidad de brindarles a todos y cada uno de ustedes y de nosotros esa oportunidad de poder estar en sus corazones y vemos ahorita tere que está tratando de organizar su suario no te escucho no te escucho checa tu micrófono a ver si puedes tu micrófono cómo está a ver si ya está me voy a salir y volver ok ok bueno como ustedes saben este es un programa en vivo y pues siempre hay ciertas fallas técnicas pero lo importante es que aquí está tere y que nos quiere brindar toda esa oportunidad de darnos un tema muy importante y el tema de hoy en donde tere ha decidido estar con nosotros es el tema de del perdón a la paz cuántas veces nosotros amigos tenemos tanta tantos resentimientos tantas desesperaciones y tantas complicaciones en nuestra vida y pues de alguna o de otra manera pues nosotros nos damos cuenta que vivir en ese resentimiento vivir en esa lucha pues no nos lleva a nada y por eso tere yo le pregunté tere qué tema crees que pudieras darnos en este aniversario de esta para el alma y ella me dijo mari qué te parece si hablamos del perdón porque el perdón siempre nos va a llevar a la paz y pues tere tú eres la invitada en este programa tú eres la estrella del programa y tú le estás dando luz a este aniversario de esta para el alma y pues aquí estás como siempre dándome esa oportunidad de trabajar conmigo y de transmitir todos esos conocimientos que tú tienes bienvenida tere cómo te encuentras el día de hoy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación en un día tan especial para tu programa y bueno te lo he dicho siempre te lo sigo diciendo muchas felicidades por este esfuerzo que hiciste creo que a veces cuando uno tiene la posibilidad de compartir algo que a uno le ha servido pues ese bien se va multiplicando para otros pero también para uno mismo y el valor que tuviste para lanzarte a las redes en un momento tan duro pues va dando fruto porque no se queda solo como una cuerda en momentos de desesperación o que la gente se está ahogando sino que ya se empieza a convertir como en un puerto en donde abrigarse a cual volver en el cual nutrirse en el cual descansar en el cual reposar el corazón la mente el alma y creo que eso que has creado para tu público es muy bonito es que gracias por hacerme parte de esto ay tere linda pues bueno pues empecemos con el tema del perdón a la paz qué significa el perdón tere porque me dijiste maría en tu aniversario vamos a trabajar del perdón porque bueno mira yo creo que que uno de los de los digamos de los sentimientos más difíciles de manejar más difíciles de enfrentar más difíciles de acomodar es es la parte de sentir bien con el resentimiento creo que es un es un tema difícil de enfrentar porque de algún modo nos trae una connotación moral negativa es decir si yo siento rencor o yo tengo resentimiento parecería que soy mal y la verdad es que el rencor y el resentimiento son sentimientos totalmente naturales como la alegría como el miedo como el coraje como la tristeza es algo que se siente es algo que nace en el corazón y la verdad creo que el saberlo comprender y manejar genera muchísima paz y tu programa se ha dedicado a buscar paz entonces por eso se me ocurrió que esté que este tema podría ser muy adecuado es un es un sentimiento natural y humano que nace maría esto es bien importante que lo recordemos sentimos rencor o sentimos resentimiento cuando viene de una herida profunda que nos lastimó el corazón que nos lastimó el alma es decir que que si algo nos está haciendo tener resentimiento o rencor es porque estamos heridos es porque había un amor ahí porque a mí no me hiere lo que no quiero a mí no me hiere quien no quiero me podrá ofender o me podrá molestar o me podrá incomodar pero el ir lastimar general me generarme ese rencor ese resentimiento eso eso viene de una herida hecha por alguien que te importa o por alguien que necesitabas o por alguien en quien contabas o por alguien en a quien le habías depositado tu confianza o alguien que es necesario en un aspecto de tu vida y el problema es que cuando esa herida no la podemos no somos capaces porque no sabemos porque está muy enredada con otras cosas porque no logramos sanarla se va como como digamos infectando y va contaminando poco a poco todos nuestros pensamientos todos nuestros sentimientos todas nuestras actitudes y la verdad es que al final termina por contaminar incluso nuestras decisiones y y va robándonos la paz interior entonces igual que la rabia es un sentimiento normal y incluso bueno o sea tiene algo tiene por qué estar ahí pero hay que saber canalizarla para con ella no dañarnos y no dañar igual el rencor y el resentimiento es un aviso de nuestro corazón de la naturaleza de lo que tú quieras de que traemos una herida que no que no hemos logrado sanar o tratar adecuadamente y que requiere ser tratada desinfectada para que no nos intoxique el corazón y el alma no entonces creo que por eso es tan importante este tema porque quien ha amado profundamente algo o alguien seguramente ha pasado por alguna herida a veces en menor medida a veces mayor porque porque el amor es entre personas que somos tremendamente cambiantes inconstantes imperfectas débiles entonces yo te pongo un ejemplo muy claro muchos de los resentimientos fuertes que se ven en la vida de las personas son con los propios papás y eso es porque los queremos porque los necesitamos y porque sus limitaciones sus errores sus equivocaciones sus excesos sus ausencias sus rechazos sus juicios calan muy profundamente no entonces lo que es importante saber es que si traigo un resentimiento o un rencor no 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 es que soy un maldito o de corazón duro no soy alguien sensible que está herido pero mi inteligencia pero mi inteligencia me tiene que llevar a decir si yo sigo permitiendo que este sentimiento quede ahí sin ser acomodado limpiado desinfectado va a acabar por robarme la paz interior y entonces para mí lo más triste y lo más duro de albergar y consentir y apapachar y alimentar el rencor y el resentimiento es que pasamos de ser víctimas de una traición de una desatención de un mal momento de otro de un mal humor de otro de una una como diría yo a lo mejor una ofensa del otro o sea pasamos de ser víctimas de algo que nos llere a ser nuestros propios victimarios nosotros nos empezamos a intoxicar fíjate qué doloroso fíjate qué doloroso es esto y qué doloroso es esto familia valora cuando nosotros como dice bien Tere pasamos de ser víctima a ser prisioneros de nuestro propio resentimiento y quizá la otra persona ni en cuenta está de lo que nos hizo sufrir qué tan fácil es poder perdonar Tere porque yo lo veo en la consulta y me imagino que tú también que casi todas las personas llegan con un profundo resentimiento con un profundo dolor en el alma qué se hace para poder perdonar hay algún proceso que tú nos puedas sugerir sí mira bueno primero creo que el primer paso es este o sea no considerarme una persona mala por sentirse ese resentimiento sino una persona sensible que ha sido herida porque repito si la idea de perdonar es dejar de ser víctima pero no la idea es pasar a ser tu verdugo sino al contrario liberarte de este dolor entonces primero saber que si vengo dolido es porque soy alguien que amó o que amaba y que fue lastimado queriendo sin querer porque hay veces que alguien te lastima sin querer y hay veces que la gente sabe que te está lastimando y pues ¿por qué no paran? pues eso ya es la voluntad o el corazón o la idea del otro o la falta de amor o su debilidad no sé eso cada quien lo sabrá lo único que uno va aprendiendo en la vida es que no tiene caso juzgar con tu medida lo que el otro pasa porque no vas a encontrar o sea si queremos entender el por qué pues creo que a veces nos vamos a quedar enredados ahí porque no siempre tiene una explicación por lo menos no en nuestra lógica o en nuestra manera de amar o de entender el amor pero lo que sí podemos saber es que sabiendo que este dolor me está quitando la paz interior sabiendo que este dolor me está acabando, destruyendo, contaminando, pudriendo mis pensamientos, mis sentimientos, mi ilusión, mi visión de la vida me va llenando de tristeza, de amargura, de sinsentido pues creo que el primer paso después de reconocer que si siento esto es porque me han lastimado es analizar si tengo ganas de sanar o no dar esto suena chistoso ¿no? pero fíjate incluso tú que manejas toda esta parte desde el lado del evangelio Jesús pregunta ¿no? ¿quieres sanar? es que fíjate que podemos acudir a todas las técnicas que ahorita hablaremos de varias todos los recursos emocionales que haya pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿quieres sanar? y es una pregunta que hay que contestar con mucho valor porque hay veces que a lo mejor en un inicio o en algún momento la respuesta es no estoy seguro porque a veces todavía estamos en este duelo y no estoy seguro si quiero apapachar mi dolor un rato entonces poco a poco nos vamos dando cuenta que es inútil tenerlo, que nos daña más pero no lo vemos desde el primer momento ¿no? entonces la primera es ¿quieres sanar? ¿quieres liberarte? ¿quieres romper este hilo que te ata al dolor? ¿quieres soltar libre este tu vida? fíjate yo lo veo que es como que a lo mejor no depende de ti me imagino un delfín que me encantan los delfines son libres alegres y un pescador porque estaba buscando a tu uno por descuidado o por indolente o por desgraciado me da igual avienta y le avienta una red y lo enreda ¿no? y el delfín a veces ya se queda quieto ya no quiere luchar se recibe estar ahí a veces lucha bueno aquí es la pregunta ¿qué quieres? ¿te quieres liberar? pero una vez que logras cortar esa red la libertad, la paz, como sale nadando otra vez pues inspira a decir merece la pena buscar esta libertad ¿no? entonces yo creo que ese es el primer paso preguntarnos si queremos sanar y volver a imaginarnos lo que es sanar volver a ver esa libertad que nos va a venir, ese poder volver a nadar con plenitud, con alegría, con ligereza en nuestra propia diva ¿no? entonces una vez que ya me atrevía a reconocer que algo me duele y me está lastimando una vez que tomo la decisión de que sí lo quiero sanar entonces pues tengo que buscar una y más maneras de hacerlo ¿no? yo aquí voy a sugerir algunas ¿no? si bien sentirlo no depende de nosotros porque el dolor ahí está si lo has visto incluso dos hermanos o ante la misma circunstancia dos personas no les duele igual la misma vida, no les duele igual la misma inyección no les hace efecto la misma vacuna, el mismo efecto o sea cada quien tiene su sensibilidad ¿no? entonces si bien a lo mejor el dolor no depende de mí lo siento y ahí está el sanar sí tiene que ver mucho que ver conmigo y entonces desde ahí empiezo a dejar de ser víctima y me empiezo a empoderar es decir, empiezo a ver que si bien yo no pude hacer nada ante la traición de la que fui víctima, ante lo que sea sí tengo algo que hacer al respecto en cuanto a cómo sano ¿no? entonces primero reconozco después decido y después me hago consciente de que tengo la posibilidad ¿sí? algunas maneras de hacerlo es elegir la libertad de este dolor o no elegirla fíjate, el siempre tener la opción es que tienes que perdonar no lo tienes ojalá y logres porque te va a convenir pero si no quieres perdonar creo que el tener esa libertad de decir no tengo porque soy hija porque soy buena porque soy mamá porque soy esposa no, o sea, puedo elegir y creo que cuando alguien nos da a elegir tenemos una fuerza muy diferente a cuando alguien nos impone algo que tenemos que hacer ¿no? entonces el primero sería ¿puedo elegir la libertad del perdón o no elegirla? ¿puedo elegir sanar esta herida que está sangrando o que está infectada o que me está matando realmente o puedo elegir no hacerlo y morirme como se muere muchísima gente llena de resentimiento y de rencor y puedo poner al servicio de mi decisión la inteligencia y la voluntad que tengo o no hacerlo entonces lo que sí debo de saber es que ya sea que yo decida esa libertad o no que yo decida sanar o no y que yo ponga toda mi inteligencia y mi voluntad para hacer lo que me ayudará o no soy yo y de una manera muy cercana a los que conviven conmigo los que nos vamos a beber ese vaso lleno de veneno o lleno de agua que se va a purificar y tienes mucha razón en esto ahorita que te estaba escuchando con tanta atención yo creo que lo más importante es la inteligencia y la voluntad porque muchas veces Tere y familia Valora nosotros vivimos sin esa voluntad y esa voluntad hace que tengamos un libertinaje y se nos hace un libertinaje de sufrimiento un libertinaje de dolor un libertinaje en donde pues no puedo conectar con mi razón lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer porque tú hablabas del tengo y el quiero y yo creo que el tengo es una imposición y el querer y eso tú lo has dicho en todos tus cafecitos el querer es con esa voluntad con esa decisión de querer vivir en paz me encanta esto que tú tomas en cuenta porque además imagínate Mari si traes un corazón herido si traes un corazón o sea si no estás pudiendo hablar tú sino que está hablando tu dolor por ti es porque ese dolor es grande entonces si además vengo a imponerte que tienes que acabar con él es una agresión es al revés oye te está doliendo hay una manera de sanar que creo que te hará sentir mejor ojo pero es cuando alguien te dice necesitas una cirugía corazón abierto o sea sanar es un proceso que duele y esto es bien importante a veces la gente no logra sanar porque cree que es magia no sanar es un proceso que es muy doloroso para quitar el dolor porque perdonar implica cosas muy fuertes implica bajar la cabeza implica amarrar tu dignidad y la meter un cuarto oscuro y no dejarla salir implica poner de lado tus necesidades tus deseos tu dolor tu tu ego herido entonces obviamente si alguien te lo impone oye ya bastante me duele como para que ahora me vengas a decir que tengo yo que no es te duele tanto que hay una manera de quitarte ese dolor pero es un proceso que en un inicio va a generar más dolor por eso creo que es importante elegir y una vez que elijo decir bueno si elijo sanar pues tengo que usar mi inteligencia es una elección es algo que me conviene con mi inteligencia sé que no va a ser fácil que va a ser un proceso que a lo mejor cuando crea que ya olvidé y ya sané algo va a pasar que me vuelva a abrir la herida cuando crea que ya esto no me afecta va a haber un sonido una canción una mirada una palabra un olor que vuelva a destapar la herida este entonces mi inteligencia tiene que decir este es un proceso difícil lo elijo y ahí se tiene que poner de pie la voluntad para decir bueno como ya lo elegí ahora tengo que ir tomando los pasos para lograrlo o sea ya elegí hacerme la operación de corazón abierto lo más probable es que todo salga bien y que esté yo mejor pero entonces tiene que entrar mi voluntad para ir al médico para ir a los análisis para poner el brazo para que me pongan el suero para meterme a la anestesia para hacer la rehabilitación para hacer la dieta y entonces si puede ser que sane yo esta esta patología que traigo en el corazón entonces ya decididos ya sabiendo que 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 puedo elegir sanar y que hay ciertas herramientas pues ¿qué te parece si si comentamos algunas Marí padrísimo la primera es ya habiendo conciencia que algo me sucedió y me lastimó el primer paso es tomar conciencia de qué es lo que me digo sobre lo que sucedió porque a lo mejor tengo o tuve un papá o una mamá muy agresivo o o muy descalificador o que me rechazaba o que me ofendía o a lo mejor mi esposo o a lo mejor un jefe o sea cada quien vaya sea el dolor que traiga o lo que sea ¿no? bueno y hay una ofensa hay algo que me pasó que me lastimó ¿qué me digo yo sobre lo que pasó? porque si empiezo claro nadie me toma en cuenta es que podría yo estar muerto que a nadie le importa y claro se regocija y pues ya mi vida no tiene sentido yo nunca pensé que esto me iba a suceder a mí después de esto no se puede vivir como alguien sería capaz de decirme que esto se puede perdonar bla 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 o sea ya la herida está la pregunta ¿le vas a poner agua oxigenada o le vas a poner lodo con gusanos? sí o sea ¿qué le vas a poner? claro ya está la herida no dependió de ti es correcto pero no está entonces creo que la primera la primera herramienta es fuertísima ¿qué le digo yo a mi ego herido? me victimizo constantemente alimento mi indignación las heridas nos indignan y eso es bueno porque si no no nos pondríamos de pie para defendernos y nos dejaríamos pisar pero alimento mi indignación o la uso simplemente como resorte para poner límites ¿con quién comparto yo este dolor? ¿con un médico del alma? llámale terapeuta coach sacerdote un amigo de estos que ayudan a sanar o comparto mi dolor con un mercenario de paz interior todos sabemos que hay gente que hablar con ella roba la paz interior que tienen su mirada que tienen su mirada o sus reflectores sobre lo negativo sobre lo fuerte sobre lo indigno sobre entonces esa es la segunda o sea ¿con quién comparto yo este dolor? ¿con quien lo infecta más? ¿o con quien es un médico de alma? y tres ¿con quién me junto? ¿a quién escucho? hablando de este tema y de otros temas ¿con personas que viven en paz? ¿o personas con quien que viven en constante conflicto interior? hay personas que son tóxicas y hay personas que son antídotos de esa toxicidad entonces si yo ya vengo infectada y no solo por este dolor si constantemente tengo que estar purificando mis pensamientos mis deseos mis sentimientos mis juicios mis criterios entonces hay que usar la inteligencia para juntarte y vivir en ambientes libres de tóxicos ¿no? entonces creo que esa sería la primera herramienta estar consciente de lo que me digo es decir ¿qué le digo a mi le digo a mi herido y qué permito que le digan? o sea ¿a quién me acerco a comentarlo y con quién me dio? una segunda herramienta María sería que es bien fuerte ¿no? aceptar sin negar sin minimizar o normalizar lo que me sucedió pero tampoco dramatizar es decir esto me sucede esto me dolió esto me pasa resiento la agresividad de mi papá resiento el rechazo de mi mamá resiento la descalificación de mi jefe resiento el el desprecio o el que me ignora mi esposa resiento el que me rechaza a mi marido resiento el juicio de o la manera grosera de tratarme de un hijo resiento la traición de mi hermana o lo que sea o sea es la verdad es un es un aceptarlo no lo voy a negar porque negarlo es no a mí yo no traigo una herida en el hombro pues si no la reconozco no me la voy a curar ¿no? pero no minimizar ay bueno a todos les pasa pues sí pero a mí esto me duele claro no no normalizar ay bueno todos pasamos por esto y o sea ¿y qué? no es normal no es normal que te ofendan que te lastimen que hieran tu ego que te pisen ¿no? o sea yo no voy ah bueno pues así es la vida y aguántate ¿no? no, no, no o sea no minimizar no negar no normalizar pero por otro lado no caer en el victimismo es que ¿cómo voy a vivir con esto? y la verdad es que tendemos al victimismo esa es una tendencia natural ¿no? al pobre de mí yo todo que di yo que hice y a veces es cierto pero bueno victimizarte no no te va a hacer libre victimizarte es quedarte enredado en esa red y dejar de nadar entonces creo que esa segunda herramienta es muy importante ¿no? aceptar sin negar sin minimizar o normalizar pero tampoco normalizar y yo daría dos más para que sean pocas y concisas ¿no? la tercera amarillo yo diría que vuelvo a la palabra elegir que viene de la libertad que es lo que nos hace humanos ¿no? elegir suplir los pensamientos los comentarios y las palabras interiores que no me ayuden por algunas por algunas que me ayuden más o que por lo menos aunque en este momento todavía no me acomoden o no me gusten o no me las crea incluso me acerquen más a la decisión que tomé si yo tomé la decisión de sanar tengo que elegir pensamientos comentarios palabras hacia otros hacia mí hacia la vida que me acerquen a mi ideal porque si mi ideal es sanar y yo estoy diciendo es que no puede ser es que es el colmo es que se pasan es que así son los hombres así son los hijos esto es una pesadilla es que no vale la pena es que así es pues creo que solita me estoy boicoteando ¿no? entonces cuando me viene un pensamiento que me aleja de la paz interior y que me amara al rencor suplirlo por uno bueno pero esto va a pasar bueno ahorita me siento así porque estoy lastimada bueno hay que darle tiempo al tiempo ya estaré parada mejor vamos a dar la oportunidad yo también me he equivocado a veces herimos sin querer duele mucho herir a quien se quiere hay un millón de cosas que nos podemos ir diciendo no juzgues normalmente es la primera piedra si te duele vas a estar mejor normalmente un poco como los duelos ¿no? porque una herida es un duelo pierdes pierdes muchas cosas con él y la cuarta herramienta en este en este caso sería entrar como en una sana resignación sanar no es olvidar lo que pasó sanar no es que deje de doler porque un corazón al que se hirió muy profundamente va a tener esa cicatriz porque esa cicatriz viene del amor lastimado resignarte sanamente es decir saber que esto te pasó que esto te lastimó que esto se puede sanar y que puedes tomar decisiones al respecto a ver yo te pongo el caso en que tienes que perdonar un abuso niñas que son abusadas por sus propios familiares por sus propios ya no hablo padrastros por sus propios padres que doloroso que doloroso no hay o sea no vas a minimizar claro pero decirle tú puedes elegir ajá con todo esto que dijimos sentir elegir soltar elegir no y tomar decisiones denunciar moverte de esa casa no volver a ver esta persona alguien que es víctima de violencia en una relación puede poner un alto y decir de aquí me voy o sea es decir el perdón no es no es azúquita arriba de la herida el perdón viene cargado como te dije es una operación a corazón abierto y y son elecciones fuertes que tiene que ver con tomar decisiones que tiene que ver con poner límites para que para que no te sigan pisando y lastimando el corazón no permitir que alguien siga abusando de de tu cariño de tu amor pero poner en distinto carril es decir no amarrar ese límite o esa decisión no confundirlo con tener que cargar con la rabia en el corazón o sea el perdón al final y sanar no tiene tanto que ver con olvidar o fingir que no pasó porque muchas veces nos pasa que al querer perdonar o cuando algo duele tanto fingimos como que no pasó esa es una esa es una aspirina que acaba cobrando factura hay que reconocer lo que pasó lo que duele poner medidas hablarlo reclamarlo exigir en la medida que se pueda que se nos repare a veces que no se puede pero al final soltar es tomar la decisión aunque arda la indignación de no seguir cargando con la rabia porque esa rabia nos destruye a veces el victimario ya no vive y yo les contaba que una vez di una plática en 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 la universidad y era a puras personas de la tercera edad me impresionó muchísimo muchísimo porque al final no sabes cuánta gente lloraba y claro ellos la mayoría de las personas a las que no habían podido perdonar ya no estaban hace muchos años si estos eran ya viejitos imagínate sus papás cuánto llevaban de muertos amigos suegros hermanos y era un dolor de la gente decir es que cuántos años llevo sin perdonar el otro ya ni está entonces el perdonar no tiene que ver con el otro tiene que ver con soltar la rabia que te generó ese dolor y y es importante entonces creo que esta cuarta parte de de resignarte sanamente es decir bueno pues sí en el baúl de mi vida en el baúl de mis recuerdos en el baúl de mi psique en el baúl de mis corazón de mi corazón y mis sentimientos y en el baúl de mi historia y de mi alma viene esta herida de guerra lo acepto pero así sea que me hayan mutilado una parte de mí porque hay heridas que mutilan para siempre la confianza que mutilan para siempre digamos la autoestima hay heridas muy profundas hay heridas de guerra que dejan a la persona sin una pierna sin un brazo pero es la decisión de seguir viviendo a pesar de la herida si si me entiendes esto es importantísimo entonces si siento miedo lo cambio por una palabra de gratitud si siento coraje me recuerdo que lo que me duele es lo que me digo y busco una palabra de consuelo si siento indignación cambio ese pensamiento por una admiración hacia mí mismo por el valor que estoy teniendo de querer perdonar si siento odio cambio ese pensamiento por uno de amor pues probablemente no mi verdugo si es alguien que abusó de mí o de mi hija pero a lo mejor un pensamiento de amor hacia mí o hacia alguien que quiero y entonces Mari me metió al quirófano para empezar este proceso de perdón y fíjate Tere que ahorita acabas de decir algo maravilloso que es un momento de amor para mí o sea lo que pasó familia valora pues ya pasó y no podemos remediarlo con nada pero el momento de amor que podemos tener nosotros hacia esa circunstancia que dolió yo creo que es el inicio para poder empezar a trabajar nuestra paz porque realmente lo que buscamos en esta vida es tener paz y pues ya que hicimos todo este trabajo de perdón toda esta operación a corazón abierto como tú lo decías yo creo que el resultado más grande de todo esto Tere es llegar a la paz ¿qué es la paz? para que tú para que tú les digas a esta familia valora que con tanto cariño nos está felicitando a ti y a mí a mis hermanos a mi esposo a tanta gente que te quiere a ti a mis amigas del colegio amigas de aquí de Guadalajara cuánta gente de aquí de Valora Radio está tan contenta con este tema y te felicitan a ti por todo lo lindo que hablas pero yo creo que lo más importante para redondear el tema del perdón es ¿cómo logro mi paz Tere? ¿cómo puedo llegar a tener ese compromiso conmigo con mi vida personal de mantenerme en paz? Mira María yo creo que la paz no es un lugar al que se llega y te quedas no la paz es una conquista diaria es ir tomando decisiones acciones actividades actitudes pensamientos sentimientos que te liberan de lo que aprisiona para poder encontrar serenidad en lo que haces una serenidad profunda que no tiene que ver con lo que pasa porque mira vamos a poner si alguien te abandona y te hace daño y tú sabes que a lo mejor en muchos divorcios hay una persona que sigue haciéndote daño por ejemplo o hay papás o mamás que no acaban de entender el daño y siguen o ¿cuál es las olas ahí siguen? las heridas ahí están o sea el convivir el amar te hace vulnerable siempre va a haber quien se equivoque la paz es poderte sumergir si alguien ha buceado te metes y abajo hay una calma que no tiene que ver con lo de arriba y es poder llegar al fondo de nuestro espíritu y saberme para mí es tener esta conciencia primero de que soy digno de amor después de que soy profundamente amado por mí mismo por algunas personas no por todas a lo mejor no por todas las que yo quisiera incluso a veces no por las que necesitaría ¿no? pero que soy profundamente amado por mí mismo que soy digno de amor que soy profundamente amado por algunas personas y cuando tenemos la bendición de la fe el sentirte profundamente amado por Dios aunque estés roto aunque estés herido que a Dios le preocupan tus sueños que a Dios le duele tu dolor que te acompaña en él que te va a ayudar a soltar las amarras y que además tu vida a pesar de esta cicatriz o de esta herida tiene un sentido y tú puedes hacer el bien y tú puedes seguir caminando y tú puedes seguir nadando a veces en una familia en una sociedad en un mundo contaminado los delfines no solo nadan en aguas claras que padre cuando se pueden ir a la profundidad pero hay veces que están ahí en la guillita y eres capaz somos capaces de ser libres y felices a pesar de que el mundo a nuestro alrededor no sea perfecto a pesar de que llevemos heridas cargadas a pesar de alguien que queramos muchísimo se haya equivocado a pesar de que le hemos fallado a los que queremos a pesar de que nos hemos equivocado yo creo que la paz es una mezcla es una receta muy personal muy personal nadie te puede decir cómo conquistarla pero si yo la anhelo vuelva a lo mismo la tengo que desear si yo la trabajo es decir busco palabras frases actividades oraciones amistades etcétera si yo bajo la cabeza y acepto que esto me duele que tengo opciones que soy un ser libre si yo caigo de rodillas si le pido ayuda a Dios si yo amarro un ratito mi ego y pido ayuda a un profesional etcétera 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 si yo me abrazo a mí mismo si yo me detengo a observar cosas bellas como las flores la naturaleza los atardeceres los cantos de los pájaros si abrazo a mi mascota si cargo un bebé si oigo música preciosa si doy un rico paseo o sea todo eso ayuda a estar conquistando una paz interior que en el fondo como yo te lo resumiría en mi caso es estar limpiando y adornando y decorando lo mejor que se pueda esta cueva interior donde habita el alma que es la cueva donde habita Dios y a todos nos gusta estar en salones en cuartos bonitos ordenados acomodados acogedores con luz con amor y creo que si nos ponemos en la tarea de constantemente estar arreglando adornando nuestra alma creo que podemos vivir en esta constante encuentro conquista y reconquista de la paz interior repito no es un lugar al que llegas te sientas y se quedó no es una conquista diaria pero es una conquista que apetece es una conquista que inspira y es una conquista que merece la pena ay Tere que bonitas palabras estás diciendo y me recuerda a mi gran 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 amigo de tantos años que es Víctor Frank que él vivía en un campo de concentración y que él siempre nos decía que la libertad interior es la manera de poder procesar esa libertad esa paz que me puede generar todo lo que yo puedo procesar internamente a pesar que la parte exterior esté en ese conflicto como él lo vivía en el campo de concentración yo creo que las palabras que decía Víctor Frank que era si yo tengo vida si yo tengo voluntad si yo tengo esperanza le puedo dar sentido a mi vida y yo creo que eso es lo que más queremos todos nosotros Tere al estar viviendo en este en este proyecto de vida que cada uno de nosotros tenemos porque al tener sentido nuestra vida yo creo que vamos a encontrar la paz que anhelamos la paz que merecemos al tener todo este trabajo y de verdad familia Valora veo que hay más de 200 personas al aire a mis hermanos como dije anteriormente a Gaby Batis a Laura Córdoba a Susy Tres Palacios a Mayelo a tanta gente a todos mis pacientes que nos están viendo a Juliana Bolaños a mi esposo Arturo Vallejo a Elsa Noemí Luis Ivón que nos está viendo que pertenece a Valora Radio a Jessica que nos está viendo desde Michigan y que nos están viendo desde Venezuela Lorena Tejada bueno cuánta gente está tan metida en este programa a mi cuñada Irma y a mi hermano Ramón wow tanta gente que está tan llena de amor en este programa que tú nos estás llenando de salud de esa riqueza y de ese proyecto y de ese objetivo que tenemos que lograr todos y cada uno de nuestros días Tere de verdad cómo tú decides tener paz cómo tú quisieras redondear este tema y darle un significado o un objetivo al llamar en nuestra vida tener paz yo creo yo creo Mari que en el fondo tú sabes que yo escribí un libro que se llama dolor con amor se sana y creo que al final ahí se resume todo el conquistar el buscar el anhelar la paz viene de un amor a uno mismo a tu propia vida a la vida misma a los tuyos a veces sean mi cortices necesito entrar en paz porque estoy contaminando a otros a veces te inspira el amor de dios y dices hay tanto que no merece la pena el tiempo corto de vida que tengo vivirlo en esta amargura o en este dolor hay veces es simple amor a mí mismo merezco quiero deseo vivir feliz entonces yo creo que al final todo todo nace y todo y todo culmina en el amor o sea si me preguntas cómo trabajar el perdón que es un proceso con amor a ti mismo y el amor es paciencia porque cuesta trabajo el amor es crecimiento el amor es digamos flexibilidad el amor es requiere ajustar el rumbo requiere pedir ayuda requiere muchas cosas requiere alimentar mi cuerpo mi mente mi alma cuidarme cuidar mis pensamientos cuidar mis amistades cuidar lo que escucho cuidar lo que veo cuidar lo que hago entonces si a mí me preguntas la paz interior es la convivencia constante con el amor con el amor de dios con el amor a uno mismo con el amor a los nuestros y a lo nuestro y con el amor a los demás que también nos llena de sentido María que lindo fíjate ahorita mi hermana me dice que bello programa Juliana Bolaños dice muchas felicidades por estos dos años de programa gracias por acompañarnos todos los viernes y enseñarnos tantas cosas con tus invitados maravillosos como lo eres tú Tere Linda de verdad yo me siento bien orgullosa de poder tener todos estos conferencistas tan maravillosos y que Spapar el alma sea un destino para todos ustedes y que este tema y que todos estos programas se suben a la plataforma de Valora Radio y que se empiezan a reproducir y Tere es impresionante como tú ya eres conocida hasta en este en América del Sur hay personas que nos están viendo desde Austria entonces pues bueno hay mucha gente que conoce esta plataforma y que sabe que en este tipo de de programas en este tipo de conversaciones si siempre van a encontrar esa paz y ese amor y esa luz que necesitan para obviamente valga la redundancia iluminar el día Tere con qué quisieras terminar con qué quisieras terminar este programa que si quieren de este tema del rencor y de la paz y de cómo mantener la paz acabo de hacer un live hace como tres lives si quieren seguirme en mis redes Teresa Alarcón de PT de EFT ahí está ahí está mi Instagram y ahí hay muchos programas guardados y hablo mucho de este tema de la paz y hay uno específico de ya que la conquisté cómo mantenerla entonces Teresa Alarcón de PT de EFT y pues termino con una reflexión si te parece claro que sí me encanta tenemos exactamente esas reflexiones del café tenemos como cinco minutitos o sea que tienes un tiempo para que te luzcas en hablar de tus reflexiones con tu música como lo hacemos todas cuando te escuchamos en tu café con sentido y antes de terminar nomás Mari felicitarte por tu esfuerzo felicitar a todos los que abren su corazón su agenda su tiempo para buscar algo que les haga bien y entre ellos estás tú y pues de verdad felicitar a todas las las personas que nos dan vida a nosotros que transmitimos porque no tendríamos ninguna razón de ser si nadie se conectara entonces también agradecerles porque ustedes dan sentido a lo que nosotros hacemos pues termino con una reflexión que tomo de este libro precisamente del proyecto que yo hice en pandemia del café con sentido que al final siempre escribía yo una reflexión para el tema que íbamos tocando y pues ahora las utilizo en los programas que están y pues terminamos con esta y nuevamente muchas gracias a ti Terelina el rencor es triste el lenguaje del dolor no sanado es el grito de un corazón herido es ancla que nos aprisiona en lo vivido es sentir y resentir una y otra vez la ofensa recibida es quedar atrapado y asfixiado en aquello que nos hace sufrir es un sentimiento que cuando logra quedarse destruye una y otra vez con su ponzoña la posibilidad de estar mejor es una pena autoimpuesta que nos infligimos y que nos lleva a no poder ser felices es ansia de venganza continua que tan solo nos roba la paz el perdón por el contrario es mezcla de deseo decisión y determinación es optar por ser libre por dejar atrás toda atadura y vivir en plenitud y libertad es mirar las heridas para sanarlas para soltarlas para seguir dejándolas atrás el perdón es el mayor acto de amor a uno mismo es sinónimo de grandeza de fuerza de inteligencia y voluntad es sinónimo de estar tranquilos y serenos en los brazos de Dios muchas gracias ay Tere linda que lindo terminaste este programa que linda reflexión y familia valora ya saben ustedes siempre en este tipo de programas van a encontrar la paz que necesitan no duden en poder transmitir este programa ya ahorita lo subo a la página de Valora para que ustedes lo compartan y como siempre les digo en vez de estar viendo alguna película pongan en familia este tipo de programas porque va a ser una reflexión familiar maravillosa para todos y cada uno de los integrantes de su familia y gracias de verdad porque se conectan gracias porque esperan los viernes y que está para el alma pues trata de tener siempre temas interesantes para que ustedes sepan que Spa para el alma es un destino sus viernes a las 8 de la mañana y que sepan que con todo mi amor siempre estoy trabajando para ustedes para encontrar a los mejores conferencistas para que les llenen de luz su corazón muchísimas gracias Tere Dios te bendiga felicidades María gracias gracias y los veo la próxima semana en otra emisión de Spa para el alma que Dios los bendiga nos vemos hasta la próxima gracias Tere bye y y y y Gracias.